Hola a todos, mi nombre es Ayo Sportillo. Continuando con el curso hablaremos un poco de entornos on-premise. Quizás se lo han escuchado muchas veces, pero simplificando, entornos on-premise significa que nosotros somos el reino de todos los recursos. Es decir, que invertimos por los servidores, invertimos por las computadoras, invertimos por la licencia, invertimos por la persona que instaló, configuró todo nuestro equipo. También invertimos por la persona que le está dando mantenimiento para que esto siga funcionando adecuadamente. Y también tenemos que pensar en que nuestra infraestructura debe tener un alto rendimiento. Y si no tiene un alto rendimiento, tenemos que hacer una estabilidad, que en este caso es una estabilidad vertical. Eso significa comprar más computadoras. Pensar también en la disponibilidad, es decir, que si un equipo falla, tengo otro equipo que pueda dar soporte. También las necesidades de multilinguaje, es decir, un montón de factores que debemos tomar en cuenta con un entorno on-premise. Pero eso no significa que sea malo. Eso significa que realmente tenemos que posiblemente estar haciendo una inversión mayor inicialmente para nuestra infraestructura o para cualquier proyecto que queramos iniciar. Pero no significa que sea malo, significa que nosotros somos dueños y es nuestra responsabilidad al 100% mantener la infraestructura adecuadamente para el soporte y rendimiento adecuado de nuestras soluciones. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.